Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Unas machirulas cabronazas. Y así se dan los buenos días. No sé, bueno, en fin. Me da suda todo. Hola, Victoria, Martín, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Estás morena? Tía, pues porque es que me da el sol y me pongo morena. O sea, ¿podrías confirmar que es por eso? Sí, pero porque tú eres muy blanca y tú no te pones morena. Bueno, tú tienes la marca de las gafas, tengo que decir. Estás un poco vaqueira. Estoy un poco por jamar y pocholo. Vaqueira Beret. Estoy un poco vaqueira Beret. Estoy un poco bebé, bebé. ¿Cómo lo llaman ellos? Me voy a bebé. Sí, sí, es verdad. Así lo dice el **** and company. Me voy a bebé. Me voy a bebé. Y entonces ellos dicen, pues joder, ¿qué vas a hacer? Pues nada, no hablar con inmigrantes ahí. Es lo que dicen. Bueno. Yo sí que soy más blanca y yo me pongo roja. Sí, pero yo nunca te he visto morena morena, ¿sabes? O sea, yo pensaba que sí. O sea, yo he llegado de mis vacaciones, puedes confirmarlo, he llegado de mis vacaciones diciendo estoy morena. Pero porque tenías como una marca así que te habéis hecho la pulsera. Siempre, este es mi consejo para toda la gente que es muy blanca, dejaos una pulsera para que la gente vea que podríais estar más blancas. Simplemente perseguid a la gente, haciéndole la comparativa de cómo podría ser de blanca y la gente seguirá no dándoos la razón en nada, como tú. Sí, pues fíjate que ayer me pasó una cosa súper extraña y lo quería contar. Ayer me quedé con mi amiga a punto, ¿vale? Sí, para tomar algo en una terraza que vamos nosotras mucho. ¿En R punto? Que se llama... No, hemos cambiado de bar. Ah, vale. Es un sitio que se llama... Majísimas todas. Si queréis... No vayáis porque es muy pequeño. ¿Pero esto es para qué lo dices? Es muy pequeño y luego no hay sitio conmigo. No, tú no has estado... Es que es donde vivo en mi nueva casa. Vale. Que es otra zona de Rivas. Para de dar datos. No, o sea, me refiero... Borra. Está cerca... Vale, está cerca de mi nueva casa. Vamos a dejarlo así. Es otra zona... ¿Y qué es lo misterioso en esa frase? Es otra zona de Rivas, quiero decir, sabes, sin más. Vale. Y el caso que fui... Y entonces mi amiga... Bueno, que había tenido un percance de que se había meado. Porque somos así todas, para que veáis que no hay ningún tipo de... No, a mí me habría gustado quedarme con... Mira, bueno. Que venía como con prisa del trabajo y bueno, que se meó un poco en un mono que llevaba y se tuvo que cambiar. Entonces yo estuve un poco... Yo estuve un rato sola en un parque. Entonces me puse en el parque de los niños y entonces me senté en el banco. Y tía, me sentí súper incómoda estar mirando a los niños sin yo un niño, ¿sabes? Entonces dije, ¿cómo se siente un pederasta? Y empaticé. Dije, jo, pues se deben sentir mal, tía. Porque yo me sentí ahí cinco minutos y me sentí como el puto culo de decir, qué asco, me siento mal, tío. Y una persona que tenga la necesidad de ver a niños... O sea, no me intentáis mal. No, no, bueno, a ver... No defiendo las pedas. Yo sabes que te quiero apoyar. Pero tú sabes lo que te quiero decir. Regular. Como que empaticé porque me senté y vi la incomodidad que tienen que sentir ellos. Yo no creo que ellos estén muy incómodos. No lo sé, yo lo estaba. Vale. Y de hecho me acercó un niño y le dije, oye, no me gustas. O sea, qué entiendes. Me gusta tu amiga. Esto está fatal. Qué barbaridad, ¿eh? No pasa nada. Pero eso es buena sensación que no te haya gustado y hayas estado incómoda. Me gusta tu amiga. O sea, y luego que digan, ¿eh? Pero eres tú la que has hecho ese chiste. Sí, bueno. Simplemente para qué. Y tú has dicho empatizo con un pederasta. Cada uno con lo suyo. No empatizamos con pederastas porque no lo somos. No, no lo somos. Pero vamos a empezar a explicar todos los chistes ahora. Da igual. Pero simplemente que tal. Hombre, porque como ahora no se puede decir nada. Por favor, por favor. Que ha brotado Arturo Valls de ti. No se puede decir nada, joder. Es verdad. Estoy harta ya de todo. No se puede decir nada. Porque es verdad que, ¿sabes lo que pasa? Que hemos probado nuestra propia medicina. Y cuán amarga es, ¿sabes? Y ahora tengo que decir, me parece súper bien que no se pueda decir nada, tal. Pues no me lo parece. Estoy harta ya de que se coja todo con mini pincis. ¿Sabes? Estoy harta, tía. Te lo juro. ¿Sabes qué se puede decir? ¿Qué? Caiku Café Latte. Eso sí. El café con el que me pipilla, latte. Madre mía, qué mal, ¿eh? El mejor café. Pues justo ayer cuando estaba en el parque mirando a los niños. Vamos a dejar de mencionar a Caiku. Un café latte, que me encanta. Y de hecho, además, con mi amiga a punto, no tomamos ni una cerveza ni nada. Tomamos un Caiku. Un Caiku. Que me llevé en el bolso. Y si no tienen Caiku, nos vamos. Hombre, claro, por supuesto. Pero es que además un Caiku con unos panchitos, bueno, con unas galletitas, va genial. Sí, totalmente. Siempre. Y aparte, si te sientes mal, si te sientes que tu vida es una mierda, si te sientes un fracasado porque tu trabajo no te gusta, si te sientes que esto no lo arregla Caiku, ¿vale? Pero siempre te va a dar un extra de energía para que vivas ese día con más potencia. Es decir, te levantas a las seis de la mañana para trabajar a tomar por culo de tu casa. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos Caiku Café Latte. Y lo puedes llevar en el autobús. Eso es. Y te va a acompañar este rato y así te puedes bajar la mascarilla un segundo. Esa alegría que te llevas. Caiku te acompaña la precariedad. Eso es. Siempre. Siempre hay como un punto de Caiku que siempre... Pero esto le gusta al abuelo y al niño. Sí. Totalmente. O sea, hay de todo tipo. Tamaño grande, tamaño pequeño. Y ya hemos hablado más de una vez que con esto se puede frenar la diarrea. Solamente que físicamente. O sea, si esto te lo metes por el culo, frena. Hace tapón. Eso es cierto. Este es un mensaje de Estirando el Chicle y de Caiku. Es muy importante esto. Y ahora tenemos otra cosa que decir antes de presentar a la invitada. Porque es que siempre... Que la invitada se durmió en vivo. One more time. Es que últimamente, damos unas chapas al principio. La culpa tienes tú. Ah, sí, sí. Tenemos Merchan, nuevo. ¿Qué código de descuento? El código, voy a decirlo porque nos lo ha pedido. Tenemos un código de descuento de... ¿Cuánto descuento? Puf, muchísimo. El código es BEAPOLO en mayúsculas. Que nos lo ha pedido. Él hace muchísima ilusión. Este código dura desde este viernes que sale el programa en Podium Podcast hasta el martes. Si esto lo estás escuchando, ya sabes, en 2035 posiblemente no sirva el código. Pero habrá otros o estaremos muertas. No lo sé. Tienes tazas de bollerita de Twitter. Tienes camiseta de válida. Tienes camiseta de bollerita de Twitter. Totebag. Y estamos a nada de vendernos nosotras mismas. Bueno, sí. Dadnos un añito que ya hacemos lo de mandar saludos por cinco euros. Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy que está ya diciendo, bueno, me cojo el alza y me piro. La gente ya lo habrá visto la descripción, pero yo tengo aquí su libro. Es verdad. Que se llama Ni Musas Ni Sumisas. Y ella es Elena Sotoca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? No, eso es decir lo del aplausito. Es que estamos muy pocos. Es que, tío, el aplauso más triste del mundo. Tres personas. Claro, hay veces que, claro, por ejemplo, Lala suele estar aquí dentro cuando colabora a ella, pero Hernán siempre se pone fuera porque ella siempre está haciendo deberes. Entonces está aquí mirando qué decimos para luego hacer alusiones. Hernán está estudiando. Sí, entonces el aplauso es menor. Es que me encanta este aplauso. Es el que yo quería, el que yo esperaba. Ah, qué bien. Jotia, qué guay que te hayas venido y qué guay el libro que has sacado. Ni Musas Ni Sumisas. Sí, estoy contenta y sobre todo estoy a ver qué sale porque creo que hay señores a los que muchas cosas les van a sentar mal, sobre todo porque el arte es como un mundo oscuro cerrado y, bueno, pues a ver qué sale de ahí. Tenemos que contar un poco qué hace ella. Fem Sapiens. Fem Sapiens en Instagram, pues hace muchas cosas relacionadas con el arte y con el humor también, hace bastante cosas de divulgación y también, bueno, viñetas que a veces, pues bueno, también sirve para visibilizar un poco diferentes figuras del arte, ¿no? Porque muchas veces también lo que hemos estudiado y lo que conocemos de siempre, por lo que sea, son siempre señores. Hay una regla en el arte que es que los que pintan son señores y las pintadas son mujeres, por lo general. Que es de lo que va tu libro, precisamente. Sí, de hecho, de eso va mi libro, o sea, de hablar un poco de qué coño pasa con las tías que aparecen en los cuadros, ¿no? Porque al final todo está bajo la mirada patriarcal y luego hay una parte pues dedicada a las artistas que no conoce nadie, básicamente. Claro, porque al final todos los pintores que se dan en el colegio, bueno, incluso cuando estudias algo más específico de historia del arte o lo que sea, claro, es que no se dan autoras. Sí, no, no, en la carrera no ha aparecido ninguna. Es que tú piensas Frida Kahlo, o sea, sin ser una persona experta piensas Frida Kahlo y yo no sé más. Y ya está, y ya está. O sea, es que este es el problema, que ha habido muchas y no se las conoce. Ha habido muchas, pero también tengo que decir que ha habido muchas menos. No por esto que se piensa de que es que las mujeres pintamos peor de manera innata, sino porque no las han dejado, tío. Claro, si tú en el siglo XVIII tenías que estar en tu casa cuidando tus quince hijos y limpiando tu casa, pues no podías ir a la academia de arte o no podías entrar al taller del pintor. Entonces, también va un poco por ahí los tiros, ¿no? No solamente es que las han invisibilizado a las pocas que ha habido, sino es que directamente es que no las han dejado ser. Claro, total. Yo quiero hacer otra pregunta que a lo mejor es muy complicada, pero ¿tú separas a la obra del artista o no? Yo no separo. No separo porque para mí es que no tiene sentido. Me viene siempre cuando me preguntan esto, Picasso a la cabeza. Es que Picasso era un trocho. Y es muy curioso porque cuando vemos el Guernica, ¿no? Es como, ah, Picasso, tío pacifista, comprometido con la política española de la época, tal, no sé qué, pero de repente cuando humilla a sus amantes o a las mujeres con las que había estado en sus cuadros, entonces hay que separar, ¿no? No, no me jodas, tío. Es Picasso, gran pintor, sí, sí, pero un puto misógino que te cagas, ¿no? Y esto hay que decirlo. Y una cosa es eso y luego otra cosa es la cancelación. No es que ahora vayamos a tapar así con Spray todos sus cuadros, ¿no? Pero, joder, es que además es absurdo, ¿no? O sea, para entender una obra de un artista hay que hablar de su vida, ¿no? Sí, como que tiene que ponerse en contexto su vida. Claro, claro. O yo qué sé, también, Gauguin, ¿no? Que yo esto no sabía, pero hace poco me entero que el tío pagó a la familia de una niña taitiana para casarse con ella, con todo lo que esto implica, una niña de 13 años, ¿no? Y él tenía 30 años más. Porque yo nunca había escuchado que Gauguin se sentaba en los parques a mirar a los niños. Me arrepiento del chiste de los pederastas ahora con Gauguin. Que, por cierto, a mí me encantaba. No, y te puede encantar, a mí me encanta. Es verdad, claro. Es que esa es la cosa, ¿no? Que si puedes ser un gran artista, no pasa nada, y lo podemos decir, y podemos estudiar su técnica, pero también no pasa nada por decir que era un pederasta, ¿no? Se puede decir. A lo mejor está también la clave en el tema de la admiración, yo creo. O sea, es como de no puedes negar un talento, pero puedes no admirarlo. O sea, puedes decir, valoro lo que está ocurriendo aquí, valoro lo que ha supuesto para la historia dentro del arte, pero no lo admiro. O sea, no puedo... Es como que hay algo que sí que te separa. Yo creo que ahí está la clave, un poco la separación entre lo de artista y obra. O sea, porque a mí, sobre todo, la decepción es como de... O sea, a mí me pasa que si yo a Picasso no lo conociese... O sea, no lo hubiese conocido antes de saber cómo era Picasso, pues posiblemente a lo mejor una parte de mí no querría saber nada de Picasso. Pero es como de no puedo obviar quién es Picasso. Tiene hasta un coche con su nombre, ¿sabes? Es como no puedo hacer así y decir, no existe para mí. No, es que sería una tontería. Pero yo creo que la clave está un poco en eso. Si ya lo conoces, pues bueno, puedes no admirarlo. Puedes disfrutar de su pintura también. Incluso el otro día me decía una tía, ¿cómo puedes decir que se puede disfrutar de esta pintura de Gauguin en la que pinta desnuda a la niña con la que se casa? Y digo, joder, puedes disfrutar a nivel técnico y te puedes remover y tal, pero siempre poniendo las cosas, ¿no? ¿Pederasta? ¿Pederasta? Pederasta, tío. Claro. ¿Sifilítico que le paso seguramente la sífilis a la niña? Pues también se dice, ¿sabes? O sea... Es que los sifilíticos son muy de pasar la sífilis. Eso en los museos no te lo pone. Gauguin, óleo sobre lienzo, pederasta. Claro, es complicado. Sí, eso es verdad. Pues yo, bien, hablando de sífilis, yo di un curso de pintura, es verdad, ¿eh? Esto no me lo esperaba, hablando de sífilis. Hablando de sífilis. Di un curso de pintura y dimos a un artista que me encanta, que es Manet, que me encanta, y el cuadro Olimpia, me encanta, y entonces dimos ese cuadro y teníamos que decir en clase quién es, o sea, qué es lo que sentíamos viendo el cuadro, ¿vale? Entonces me acuerdo que había... Un curso muy intenso, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces era como que te ponían un cuadro como en un proyector y tú tenías que decir, pues esta técnica, no sé qué, y luego también un poco tus sensaciones del cuadro. Y había una señora, que voy a decir que se llama Toñi, por ejemplo, de 55 años, que la tenía jurada conmigo, pero 100%, porque también soy un poco listilla. Entonces yo quería hablar la que más, la que más quería decir las cosas que yo sentía, porque solo importaba lo que sentía yo. A mí lo que sentía Paco y el otro me daba igual, yo sé qué contar lo mío. Entonces estábamos con este cuadro y me acuerdo que la señora dijo, yo dije, bueno, pues siento tal, siento cual, y la señora dijo, bueno, es que esto no es así, ¿por qué no puedes sentir eso? Porque este cuadro transmite esta otra cosa. Y yo, bueno, esto es un cuadro de una señora y yo sentiré lo que me dio la gana. Que a ver si tú eres Manet, que lo único que tienes en común será la sífilis, porque realmente, pues digo, porque Manet murió de sífilis. No sé si lo sabías. No lo sabía. Pero pues sí, pues como todos, porque eran todos un poco, tenían más ETS que Pipi Estrada, que esto es verdad. Bueno, es que en ese momento estaba muy en auge lo de la prostitución, la verdad. Sí. Creo que es el momento de poner la cabecera antes de que llevemos 58 minutos. Así que, Marisa, cuando puedas, dale. Estirando el chicle, el podcast de Bea Polo, Marisa Pérez y Gema Jiménez. Bueno, me parece aquí que la gente se está viniendo muy arriba. Me parece que ya Bea siendo código de descuento, siendo cortinilla. O sea, yo creo que ya está. O sea, que quieres un spin-off, te voy a reventar, Bea. O sea, no, no, mira, ella está orgullosa. Ella está orgullosa porque ella no para de dar por saco, Bea, todo el día. Es una persona, vamos, por culera al máximo. Eso es. Marisa y Gema, en cambio, son buenas personas. Así. Y un besito grande. Te he dejado sola, Bea. Ya no mueves la cabecita. Te está haciendo el corte de manga. Es que además, Bea es una persona que tú vas, te lo juro, Elena, vas andando por tal y de repente escuchas, pero que te calles la puta boca, payasa. Y es Bea, ¿sabes? Y es Bea hablándole a Iñaki Gabilondo, a lo mejor, ¿sabes? Bueno, a María Jesús Espinoza de los Monteros mismo. Hombre, una persona a la que veneramos. ¿La jefa de ser audio? De los Monteros. Y le dice que te calles la boca, puta payasa. Sí, sí, es así. Un día te van a calentar el morro como a otra que yo me sé. Un día Iñaki Gabilondo y Carlas Francino van a venir juntos y te van a hacer una llave de pressing catch. Solamente te digo eso. Eso, y bien merecido. Van a separar al autor de la obra ellos. Porque vamos. Me va a decir, realiza muy bien, pero no puedo más. Es vamos, insoportable. Yo la despediría, pero no tengo el poder para eso. Mira, mira, que ahora está haciendo fundidos y todo esto, que es un videoclip de karaoke. Beatriz, por favor. Bueno. Por favor, no nos juntes en la misma persona, que ya me parecen muchas cosas. Ya demasiado. Qué pesadas somos, colega. Estábamos hablando del tema de separar al autor de la obra. Y a mí me parece también interesante, ya que hablamos de que se nos enseña mucho el tema de los señores en el arte y no de las señoras. También quería saber cómo lo gestionas con tu cuenta, por ejemplo. Porque cuando hablas de arte, supongo que vendrán mucha gente a hacerte mansplaining de no, perdona, esto no es así, porque yo estaba ahí, porque tengo 150 años y tal, ese tipo de cosas. Bueno, o sea, una de las cosas que pasa con mi cuenta es que muchas de las cosas que cuento sorprenden tanto que dejo descolocada a la gente, ¿no? Pero sí que es verdad que de vez en cuando viene algún ofendido a decir que no es así o que el enfoque no es bueno y tal. Normalmente molesta cuando se levanta el status quo de la historia en general, ¿no? Cuando dices algo que no tal. Y sobre todo, ya cuando das pruebas, fuentes, etcétera, eso ya es mortal. Y ya cuando empecé a hacer memes con obras de arte, tengo de fondo de pantalla un mensaje que me mandó un tío que me dijo, tú sabes que tú no eres artista ni nada, que esos cuadros no los has pintado tú, ¿verdad? En plan, le molestó un montón que mi vida fuera en torno a hacer memes y que destrozara según él obras de arte. Bueno, yo qué sé, chico, nada es intocable para mí en el arte, eso lo tengo clarísimo. Es que, o sea, me gustaría que dijera, es que a ver, este me creo que pueda ser suyo, pero este del Garnica yo creo que no. Este lo has pintado tú. Claro, vino a explicarme que yo no había pintado esos cuadros, que qué hacía, ¿no? En plan, tú tienes claro que tú no eres artista. Y yo, súper claro, perdón este. Madre mía. Bueno, es que me parece de verdad tremendo. Porque tú haces mucho eso, el rollo de los memes y tal, ¿cómo se te ocurrió mezclar esas, pues eso, el arte con memes y humor? No lo sé, hice como un primer meme así con dos gárgolas, o sea, con unas esculturas, con dos gárgolas ahí que me hicieron gracia. Funcionó. Es malísimo. Es que ya ni me acuerdo, pero es malísimo. Pero funcionó y he ido mejorando. Tengo mis días malos, la verdad. Que no soy nada graciosa. Nosotras también. Bueno, nosotras la mayoría. Y casi siempre se graba este programa ese día. Es verdad. No, no, pero de hecho una cosa que me dice mi madre es, hija, es muy curioso porque tú, bueno, los memes están basados en humor, pero no eres nada graciosa en realidad, ¿no? Y tiene todas las razones. O sea, yo en mi vida, o sea, no soy como vosotras. Yo no soy una persona graciosa así de, pues sí, y me dice, no me puedo creer que te estés dedicando a hacer memes y que te ganes la vida con eso. Pues mira, hija. Que haríamos en el apoyo de una madre. Sí. Totalmente. Además que los hago, o sea, yo todos los memes los hago cuando estoy durmiendo a mi hijo con la luz apagada, con el niño en la teta y el móvil aquí así que no veo mucho porque tengo que bajar el brillo para que no se despierte. Todos los memes los hago así, o sea, en una situación cero inspiradora, cero graciosa. Y aparte, tú en tu cuenta, otra cosa a la que hablas mucho es del tema de la ansiedad de conciliar de todos estos temas que son súper importantes. Perdón, que es que tenía un gargajo. Que me quería poner intensa. ¿Quieres escupir un moco en un pañuelo de tela? Le he puesto intensa y de repente como que me ha dicho un gargajo. ¿Qué haces? ¿Qué haces, payasa? Que te caes la boca, payasa. ¿Cómo gestionas a veces la ansiedad que te producen las redes sociales? Porque a veces como que te has tenido que pirar de redes de decir no puedo soportar esto. Sí, tengo que decir una cosa que me jode mucho decirla, pero es que es toda la verdad, que es que yo las veces que me he sentido fatal en redes y que lo he pasado fatal ha sido por ataques de otras tías. Además que yo soy una persona que huye del conflicto a saco, no puedo soportarlo, lo paso fatal. Entonces a mí cualquier mini mensajito y tal me viene mal, me da como un estén en el estómago y lo gestiono fatal. Normalmente cuando es un ataque así un poquito más punzante, tengo que desaparecer cinco días y para adelante luego, pero yo lo gestiono fatal. Y con el tema de ser madre, porque eso sí que no se puede dejar en pause, que estaría como guay decir dos días, te dejo aquí un momento en stand-by y vengo ahora. La verdad es que la maternidad, tengo que decir aquí, que ha sido hasta los ocho meses o así bastante dura, iba a decir bastante pesadilla, tampoco es eso, pero bastante dura. Ahora ya estoy empezando a disfrutar, pero es que no me podía despegar de mi hijo. O sea, yo estaba hasta el moño y estoy deseando destetarle para dejarle un fin de semana con mis padres y cuando se pueda ir de Erasmus, que se vaya de Erasmus y todo eso. Sí, sí, yo te veo que el paso siguiente después de destetar es que se vaya de Erasmus realmente. Sí, o sea, la verdad es que sí. Que se vaya a Italia a estudiar arte y a beber, que es lo que, bueno, ahí no se van a estudiar nadie de arte, se va todo el mundo a follar en Italia. Y ahí se de viaje, sí, sí, exacto. Estoy deseando que mi hijo de un año se vaya de Erasmus, la verdad. Estoy cansada, sí. Bueno, el primer Erasmus es la guardería y luego ya se van independizando, sí, sí, sí. Y la adolescencia es bastante Erasmus porque pasan bastante de... De ti. Sí. Sí, ya, todo el mundo me advierte. Uy, disfruta que luego pasa de ti. Estaría bien un ratito, ¿no? Vale, o sea, ya llegará ese momento. Hombre, es que ojalá ya pase, claro, es que es importante también tenerlo de eso. Sí, no, a ver, joder, estoy quedando aquí como la peor madre del mundo, madre mía. No, hombre, que eso no lo escucha él. Claro, pero si cuando sea, ya, cuando ya entienda, este programa va a estar borrado de la faz de la mierda. Este programa de ponerle a parir a tu hijo aquí sin ningún tipo de sentido. Cariño, eres monísimo, te quiero mucho. No es verdad. Ay, pero haz tus cosas, haz tu vida también. Ocho meses, pero cuando te sientas en el váter a cagar y escuchas que viene... Además, tenemos un pasillo muy largo en casa, es una casa muy mal aprovechada y tiene un pasillo muy largo y ya escuchas, que según te has sentado en el váter... ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! Por favor, dejad cagar a nuestras putas madres. O me meto en la ducha, tío, me meto en la ducha y tengo que estar... Cariño, que se va a meter el niño en la ducha, ven a cogerle, ¿sabes? Ya, ya, ya. Y el niño trepando por la cortina como bebita. Sí, sí. Sí, no, madre mía. Pues sí, la verdad que sí. El espacio no estaría mal. Oye, yo quiero hablar contigo del tema de las musas, porque bueno, se llama así tu libro, que se llama Animusas Insumisas. ¿Cuál es la musa que... cuál es la historia que más te ha sorprendido? Mira, hay una tía que se llama Elizabeth Sidal, Sidal, no sé cómo se dice, que perteneció a la hermandad pre-Rafaelita, ¿no? Y siempre sale como la modelo de un artista que se llama Gabriel Dante Rossetti, ¿no? Y sale en todas partes, en todas partes. O sea, tú la reconoces ya, su cara, dices, esta es esta tía. Bueno, pues yo el otro día me enteré que es que esta tía también era artista. O sea, mujeres que aparecen en cuadros y que las reconocemos. Vi el otro día un artículo sobre esta tía. Elizabeth Sidal, la primera supermodelo de la historia. Y luego en realidad era artista, ¿sabes? Y esto no lo sabemos. Ya, es que... Y sí que es curioso el momento de... El trabajo está en pareja. De... Ella ejerce de musa, pero luego te pones a indagar un poco más y ves que ha formado parte de sus cosas. O sea, esto lo había pasado a Einstein con su mujer, que habían desarrollado. Entre los dos. Y cuando le dieron el Nobel, no dijo nada. Sí, qué putre. Y él es el que tiene las camisetas con la lengua afuera. Y ella no. O hinchando un globo. Claro. Que eso nos lo ha robado. Todo nos lo ha robado el puto Einstein. Y la mujer, que era Mileva Maric. Ella, o sea, si te pones a mirar, sale. Pero hay como datos de que él, bueno, como que al principio lo reconocía, pero conforme le iban dando un poco de peso, decía, bueno, ya vamos viendo. O sea, quiero decir, ¿qué es ayudar? ¿Qué es trabajar juntos? Nada. Sí, sí. Esto es brutal. Me sorprende mucho porque yo estuve muy obsesionada mucho tiempo de mi vida, no sé por qué, y me compraba como todos los libros y todo de Dalí. Mira cómo se le definía a Dalí, que ahora hablamos de Gala y toda la movida que tuvo con ella, con su esposa, que realmente, bueno, era como más su amiga. Porque realmente ahí no hubo tema, eso es lo que se dice. Le definían como un ególatra, simpatizante del fascismo, pesetero, reprimido sexual, aprovechado, cobarde, falsificador, avaro, no estoy hablando de mí, ¿eh? Eso te va a decir. Acomodado y estafador, pero también un fascinante, precursor de la cultura de masas, pero realmente era un cerdo, porque Dalí le regaló un preservativo con semen a su padre, diciéndole, ya no te debo nada, papa. Bueno, lo de papa me lo he inventado, pero eso sí. Y a ella, a Gala, la definía como esa suripanta drogadicta de Rusia, ¿vale? Así la definía ella. Y realmente ella, o sea, quiero decir, suripanta drogadicta de Rusia, así te voy a llamar a ti. Y fueron amigos, bueno, amantes no se sabe, pero Gala le ayudó, o sea, no participó en la creación de los cuadros, como mucha gente supo, pero Dalí nunca habría sido el genio que fue sin ella. Y a ella simplemente se la ha tomado como la musa a la que pintaba en ocasiones, pero punto pelota. Este señor, que bueno, que la definición, la verdad que tampoco le ha dejado muy bien en la historia, porque le ponen a parir. Pero da igual, ¿no? O sea, quiero decir, es como... Claro, no, no, es que da exactamente igual. O sea, además, mira, has dicho la palabra como clave, ¿no? Que es el genio, ¿no? Solo hay tíos genios y no hay tías genias. O sea, esto... Solo a la dina, recordemos. Eso es verdad. Obviamente existieron, pero no se habla de ellas, ¿no? Y al final, todos aquellos tíos, da igual los gilipollas que hayan sido en su vida, como Dalí y todos los que estamos hablando, que como son genios, ellos están en su pedestal de genios y seguirán estando. Y se les seguirá dedicando 800.000 exposiciones, libros, etcétera, cada año en todo el mundo, ¿no? Hablando de lo de las musas y tal, me encanta la historia de Camille Claudel, que era alumna de Rodin, ¿no? Pero es que era una pedazo de escultora que lo flipas. Y, bueno, pues investigando sobre ella, de repente veo que es que ella hizo una escultura que él copió exactamente igual, pero igual, no sé, unos pocos años después. Y investigando, tío, me encontré con dos páginas que hablaban de esto y es que igual, o sea, la misma escultura de una niña en la misma posición. Además, no es una escultura que digas, es que es una persona así de frente y ya está, no, no, es una posición muy concreta, etcétera. Pero a que a Camille Claudel nadie la conoce, pues a Rodin todo el mundo le conoce al señor cabrón este, ¿sabes? O sea, muy fuerte, sí, sí. Hombre, tampoco, claro, antes tampoco había la oportunidad, pero ahora tampoco, quiero decir, ahora siguen siendo ellos los... A mí eso es una cosa que me sorprende mucho porque es que ya es a un nivel artístico no solo de pintura, sino incluso de, bueno, evidentemente todos los... Pero, por ejemplo, la cocina me parece sorprendente porque todos los chefs que siempre dicen, bueno, es que aprendí de mi madre, la cocina de mi abuela... Pero son ellos los que son reconocidos y los que tienen restaurantes y los que ganan premios y los que tienen... O sea, es que no hay casi mujeres chef reconocidas. Y luego nos mandan a nosotras a fregar y a cocinar, digo, pues es que... Hombre, sí, sí, ganó premios. Hostia, a ver. No, no, no. La verdad es que, claro, quieren que freguemos y cocinemos, pero sin reconocimiento. Bueno, ¿y qué me dices? Esto sucede en Valencia. De los señores que el domingo, después de no haber movido un puñetero dedo en su casa en toda la semana, se quitan la camiseta, van a por leña, ponen tal y hacen la paella, ¿no? En plan, la paella, además la original... Se quitan la camiseta tan clave y se quedan con la cadenita enganchada en los pelos del pecho. Con todo el sudor ahí que se cae en el caldo de la paella para darle... Eso es lo que da el buen gusto a la paella. Ensaladito. Es que esto es muy fuerte, tío. O sea, no han movido, cabrón, un dedo y llega el fin de semana y tienes que hacer la paella con garrafo y conejo, porque si le pones guisantes, está mal. Me cago en... ¿sabes? Eso es muy típico, lo de cuando cocinan en barbacoa, paella y este tipo de platos que son suyos y hacen un día a la semana para que todo el mundo les aplauda. Porque eso es una cosa que hace mi abuelo. Mi abuelo hace una cosa que se llama caldero, ¿vale? Que es una... Bueno, es como una paella, pero no es una paella, porque se hace como el pescado por un lado, el arroz... Bueno, es una cosa como más compleja según él, ¿vale? Entonces, esta paella, este caldero, perdonadme a la gente de Alicante, si digo que es una paella, no. Bueno, un caldero. Mi abuelo lo hace, pero además no se deja ayudar, es una cosa como de locura. Y luego, cuando estamos todos comiendo, cosa que a lo mejor mi abuela ha hecho la comida toda la puta semana y no exige, ni dice, ni pregunta, se lo decimos nosotros evidentemente, pero, oye, está bueno, él... Bueno, hay que darle un aplauso. O sea, hay que sentarse todo el mundo a la mesa y cuando probamos... Porque además, si no está bueno, te callas la puta boca porque tiene que estar bueno. Todo el mundo le da un aplauso. Es de puta coña. Y no sale así en plan, ¿sabes? Entra con la olla así que tiene que ser además esa. Mi abuelo no se quita la camisa, pero se la desabrocha hasta el ombligo. Un poco bismal. Un poco bismal. Y se le da un pedazo de aplauso que yo digo, pero esto, ¿cómo puede ser? Es que además, con tiempo, o sea, un domingo con tiempo, cocinamos todas. O sea, la cosa es cocinar entre semana en media hora y poder compaginarlo con trabajar, que esa es la movida. Pero bueno, que nada, que muy bien, que para un día que hacéis algo, que todo bien, chiquis. No, yo además no cocino nunca, o sea que empatizo. Yo también me quito la camiseta. Es verdad. Y una cosa que quiero hablar contigo, Elena, es lo del tema de la sexualización de las mujeres en la historia. Porque ha habido muchas, como por ejemplo Cleopatra, Elena de Troya, que parecía que luego Cleopatra no era guapa ni nada. Que esto es verdad que se decía que era guapa, pero porque se ha puesto en las... Pues porque Elizabeth Taylor hizo de ella, o sea, como que en las pelis se ha puesto como que era una persona guapísima y que murió de amor. Y esto es mentira. Porque Cleopatra no murió de amor. Porque antes se decía, claro, si muere una mujer, tenía que morir de amor. No murió de amor ni se suicidó por amor. Cleopatra se suicidó porque se le había quitado el honor. Esto fue por lo que... Igual que a Marco Antonio. A ver si decimos las cosas claritas. Sí, sí, porque se le iba a tomar por saco el imperio egipto ya con los romanos. No, sí, sí. O sea, lo de Cleopatra es muy bestia. De hecho, Cleopatra, como que el auge de su figura en el arte fue en el siglo XIX con lo de la fe en fatal. Que lo de la fe en fatal es un movidón. Porque yo de pequeña me creía que la fe en fatal era una tía como súper empoderada, tal, no sé qué. Nosotros le podemos dar la vuelta a los conceptos, pero la fe en fatal viene de cuando empezó el proto-feminismo y empezaron las tías a empoderarse, a empoderar su propia sexualidad. Bueno, pues a decir, bueno, ahora voy a decir yo algo en mi vida, si no os importa. Los tíos se acojonaron, se cagaron. Y entonces la fe en fatal surge de este miedo a las mujeres con un poquito de poder. Y entonces las empiezan a poner, pues eso, como malas, las empiezan a relacionar con los finales fatal. Eso de, ¿sabéis los titulares en plan que, no sé, que un tío ha violado a una tía y el titular es la noche que jodió la vida de este tío, ¿no? O que le dan la vuelta a la tortilla. Pues un poco eso, ¿no? Empezaron a darle la vuelta a la tortilla y parece que una mujer empoderada o que quería decir algo sobre su vida, algo en plan, perdona, puedo decir si me quiero acostar contigo o no, por ejemplo. Les empezó a dar mazo de miedo y entonces crearon esta figura de la fe en fatal, ¿no? Y Cleopatra, su auge de cuando se la representa es esto. Y hay un cuadro, tío, que se llama Cleopatra probando el veneno con sus amantes. Y sale Cleopatra así tumbada en el diván y sus amantes tumbados al fondo, muriendo. Muriendo en plan porque ella estaba probando con qué veneno quería morir ella. Ella murió con veneno de serpiente, se dice, ¿no? Una speed, ¿no? Eso dicen, es que a saber, tío, estas cosas. Pero bueno, sí, ella estaba... Esto se ha inventado alguien. Claro, ella iba probando en plan a ver con cuál voy a sufrir menos. Pero es que atención, no con, es claro, no, con sus amantes. O sea, la cabrona final, ¿no? Cuando Cleopatra era una tía brutal. O sea, salía de medicina, hablaba no sé cuántos idiomas. Bueno, era una genia. A mí es que lo de la hipersexualización y la fe en fatal y tal. El otro día estuve viendo el documental de Marilyn Monroe, que quería hablar contigo de eso también. Contigo también. Gracias. Estoy aquí. ¿Tú has visto el documental de Netflix? No lo he visto. Pues tenéis que ver el documental de Netflix porque te quedas flipando. Claro, a ella solo se la hipersexualizaba cuando era una actriz de cojones. Era súper inteligente. Estaba súper preparada. Era culta. Brillante. Divertida. O sea, tenía un montón de virtudes. Pero claro, solo era pues tal. Ella estaba saliendo con un jugador de béisbol que se llamaba Jodie Mayo, si no me equivoco. Y cuando estaba haciendo la película de Billy Wilder, esta que está como el aire y ella está con la falda. La escena mítica. La escena mítica de toda la vida. Que la película, no me acuerdo cómo se llama. Ah, The Seven Year It. Que me la había apuntado. Él llegó para ver esa escena. Y entonces cuando ella estaba triunfando, estaba... No sé si estaba grabándose en Chicago o Nueva York. No me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, estaba rodeada de gente. Bueno, claro, era una puta diva. Era una puta diva. Entonces cuando él vio eso, se metió dentro de la escena y se puso súper violento. Y esa noche la dio de hostias. Porque claro, no podía soportar el éxito de ella. No podía soportar verla triunfar así. Hipersexualizarse. O sea, claro, él pensaba que ella estaba hipersexualizando por todo el tema de la falda, etcétera, etcétera. Pero entonces ella se casó con otro pavo, que es Arthur Miller, un guionista, escritor, un gilipollas, que flipas. Y entonces cuando ella se casó con él, era como... Él la cogió como, bueno, eres la guapa, eres una tía como que yo voy a poder cuidar. Y el inteligente, claro, era él. Y cuando lo dejaron, porque ella tenía un montón de problemas de salud mental, etcétera, etcétera, él no quiso soportar eso, evidentemente. Dijo, ha sido exactamente igual de mediocre que mi anterior mujer. Y la llamó puta en la nota que le puso cuando lo dejaron. Que esto es tremendo. Y dijo lo siguiente, que esto me sorprende mucho. Marilyn Monroe es la prueba suprema en lo que a mí concierne de que la sexualidad y la seriedad son incompatibles y no pueden coexistir en la mente norteamericana. Eso es lo que dijo de ella. Es que esto es un temazo que creo que ella habló, si no me equivoco, una vez en ART. Para mí es la clave para analizar qué está pasando con las mujeres que aparecen en el arte, en el cine, etcétera. Que es cuando ver si esa mujer es un objeto, que está ahí solamente para ser mirada por los hombres y no tiene ningún proyecto de vida, ninguna ilusión, ninguna inquietud, donde lo más importante es su belleza o si es un sujeto, es decir, ella tiene algo que decir, algo que hacer, bueno, esto, ¿no? Y lo de la sexualización y la sexualización va todo el tiempo así. O sea, es que en el arte todo el tiempo son tías que no hacen nada. O sea, no hacen nada o como muchos están cuidando a sus hijos o friendo un huevo, ¿no? Hay toda una serie de cuadros que es que es bestial. O sea, se puede rastrear desde el Renacimiento hasta la actualidad de tías tumbadas en pelotas, así. Eso es verdad. O sea, mitiquísimo, bueno, Olimpia o La Maja Desnuda, ¿no? Sin nada que hacer, nada, nada que hacer, ¿no? Son absolutamente objetos para que sean mirados por los tíos, ¿no? Y entonces, en el momento, cuando has dicho lo de puta, ¿no? Que la llamaba puta, en el momento en el que una tía dice No, no, espérate, porque tengo algo que decir, perdona, disculpa, o no, es que yo quiero llevar esto así, o yo quiero hacer esto. Vamos, la palabra puta, la palabra guarra, está, la tenemos aquí tatuada, ¿sabes? Pero, y da igual si lo que tenemos que decir o que hacer tenga que ver con nuestra sexualidad, ¿eh? En cuanto, por ejemplo, si tenemos, no sé, tenemos la ilusión de escribir un libro o de hacer algo intelectual que no tenga absolutamente nada con nuestra sexualidad, también va puta guarra, también. Sí, lo pueden hablar muy bien, siempre para llamarte puta. Sí, sí, o sea, puta, siempre de alguna manera, siempre hay un intríngulis por ahí para sacarte y llamarte puta. Siempre, siempre. Es verdad. Es brutal. Siempre se puede desgranar para eso. Sí, 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 sí. Esto es verdad. Putas todas. Putas todas, hombre, por favor. Cuando tú estás triunfando, es muy importante tener una persona al lado, hablo de un hombre porque yo estoy con un hombre, que te admire. Porque si no, hay un conflicto de egos, hay un conflicto de tal. Yo gracias a Dios estoy con una persona que le gusta verme, que me vayan bien las cosas y me impulsa para eso. Entonces, claro, pero no muchas veces yo tengo amigas y tengo conocidas que sus parejas les jode profundamente que tengan éxito. Entonces, eso lo que haces es como taparlo. Y yo he visto amigas en conversaciones, en cenas de estas de parejas, que son absolutamente delirantes. No lo hagáis, ya sabemos que tenéis pareja. Dejad de quedar con parejas. No quedéis en el VIPs para comeros un saludo. Siempre tiene que haber cinco, siete, nueve personas, ¿no? Sí, siempre impar, siempre impar. Por favor, la persona soltera, no la invitéis, dejadla tranquila a vivir su vida, que está más feliz que vosotros. Absolutamente. Y entonces, esta amiga, yo la vi en ese momento, una persona que no consideraba que fuera así, y luego te sorprende, ¿no? Porque, claro, yo tampoco sé cuál es el duelo que batalla en su casa todos los días. Entonces, es como, decía algo así como, le habían ascendido. Y cuando lo estaba contando, el novio empezó a poner caras. Caras de, como de, ya me lo ha contado treinta mil veces esto. Y entonces ella se quitó importancia, que me jodió muchísimo, porque era un ascenso de puta madre. Es una persona súper preparada, se lo había currado muchísimo, y dijo, bueno, pero esto, tampoco te creas que el sueldo... Claro, ella empezó a rebajar el discurso. Al principio era, joder, qué guay, me ha pasado esto, no sé qué, y luego era como, bueno, pero el sueldo tampoco está tan bien, pero en realidad voy a tener mucho más que gestionar y muchas más responsabilidades, y el sueldo tampoco se compara. O sea, como que empezó a quitarse como hierro, viendo las caras que él ponía. Y me dieron ganas de levantarme y el fundió, cloc, metérselo por el mismísimo culo. Con palillos. Sí, tenemos la costumbre, yo creo, hasta que llega el día que nos iluminamos de estar con cretinos, ¿no? No sé por qué, o sea, todas las tías con las que hablo les ha pasado, tío. O sea, también Carola ha contado alguna historia muy bestia. Total, total. He catado varón, eh, aquí donde me veis. Ya sabemos. Alguno que otro, pocos. Yo he estado con muchos gilipollas. ¿Sí? ¿Sabes lo que pasa? Que yo nunca he sido una tía especialmente exitosa. O sea, yo he sido una tía con una carrera bastante mediocre, tal, no sé qué, y con la pareja que estoy ahora, cuando empezamos, su puesto, bueno, si entendemos el éxito como lo profesional, que esa es otra. Ah, bueno. Eso es otro temazo. Claro, claro, yo estoy hablando del profesional, que no tiene que ver con lo personal, ¿eh? Claro, cuando empezamos, él a nivel profesional estaba en un punto muy álgido, es un tío muy respetado dentro de la música clásica y tal, entonces, pues, pues todo bien, ¿no? No voy a decir ahora todo mal, ¿eh? Pero ahora que yo me empiezo a ser un poquito más conocida, un poquito, etcétera, ¿no? De repente, siento que todo está bien, ¿no? En plan, él me ha apoyado un montón, por ejemplo, te contaba antes, ¿no? Para el libro, pues, básicamente, él estuvo todo el puñetero día con nuestro hijo y él está a tope, ¿no? Pero es verdad que lo de estar con cretinos nos ha pasado a todas y es que o te iluminas o no superas ese momento, ¿eh? O sea, te lo juro, yo también tengo muchas amigas, súper feministas además, que dices, claro, yo, joder, ¿quién soy yo para decir algo? Pero dices, tía, ¿no lo ves? ¿De verdad no ves que tu novio es imbécil? O sea, que no te deja moverte, que no puedes hacer nada. Que no estás cómoda ahí. No digo que os liéis con chicas, pero sí, era eso, sí, sí, sí. ¿Era eso lo que querías decir? Sí, 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 era eso, me equivoco, sí, sí. No, no, pero esto es... No, pero hay chicas que son muy gilipollas también, ¿eh? O sea, como joder, sí, sí, sí. Como joder, ¿tú qué sabes? Que hay de todo, claro. No, pero mira, el otro día también lo hablaba con Judith Tiral, que decía, hostia, es que yo, todas mis parejas, tías, he tenido experiencias mejores y peores, pero este rollo de el dolor al ego... Marcarte y de, hombre, es que el ego es universal y hay que tenerlo muy controlado. Y también tenemos una profesión que también a la vez nosotras mismas tenemos que controlar el propio ego, de decir, ¿necesitas ayuda y necesitas que te entiendan o necesitas gestionarte tú y dejar de pedirle al mundo que se adapte a ti? Porque muchas veces también, o sea, a mí me pasa, ¿sabes? Que es como de, uy, qué mal estoy, llego de no sé qué, llego de un bolo, no sé qué, no sé cuánto, y es como de, bueno, ya. Pero Lara también viene cansada del trabajo o también ha tenido un día súper intenso y le pagan menos que a mí muchas veces, entonces es como de, vale, o sea, que muchas veces es como el ego de ambas partes, de ser consciente de dónde estás y de entender que también la otra persona tiene mucho que aguantar y que acompañar. Sí, sí. Y también estar preparados para, yo creo, para, bueno, oye, perdona, igual tu pareja hace las cosas mejor que tú, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Pero está bien, ¿eh? Totalmente. Total. Tú has estado una vez con un cretino y te has dado cuenta, en el momento. En el momento no, tío, yo lo veo ahora. Claro, es que esa es la cosa. Ojalá me hubiera dado cuenta en el momento. Me dejó por otra el cabrón. O sea, que no te diste cuenta tú de que era un cretino, o sea, fue como, que no pasa nada, que a mí también me dejaron los míos, ¿eh? No, no, claro, o sea, él me dejó, yo me he dado cuenta, no, yo me he dado cuenta muchos años después de dejarlo. O sea, para mí ese tío era, incluso después de dejarlo, durante mucho tiempo. O sea, después de que dejara por otra era para ti un... Sí, o sea, esa parte estuvo mal, ¿no? Pero por lo demás... Hombre, un poquito más y estuvo, ¿no? No, no, pero por lo demás era como, joder, este tío, qué inteligente... Ya ves. Bueno, bueno, sí, no, no, fatal, horrible. Es que esa es otra, hay tíos muy inteligentes y gilipollas también, es que... Hombre, y de izquierdas y gilipollas, bueno, es que yo prefiero a los de derechas. Es que yo, hombre, lo digo, siempre lo digo porque es verdad. Un gilipollas de izquierdas... De Pablo Casado, es un tío guapo, ¿no? Pablo Casado, no, ese no, pero ese no puedo. O sea, guapo, es mono. A mí, mira, si tuviese que elegir un político, elegiría... Abascal. No, 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 ni de coña. Alberto Garzón, a mí me parece tan guapo. No, ese no me gusta, ese es un turras. Ese no me gusta, que me hable de comunismo, o sea, ahí me encanta el capitalismo. No estoy hablando en ninguno de los casos de mantener un mínimo de comunicación. Ni conversación, ¿no? No, un morreillo. Un morreillo. Un morreillo, que puede ser. Como estos tíos artistas, ¿sabes? Que a veces sales con ellos, son insoportables, ¿sabes? Que se dan como mucha más importancia de la que tienes. Se dan mucha importancia. Yo estuve... Bueno, tengo una anécdota con esto. Estuve saliendo con un tío que era como muy artista, su familia también. En plan de pintar. Bueno, no, de pintar no. Músico. No voy a decir qué. No voy a decir qué porque es que no quiero que se sepa porque... Bueno, que luego al final esto llega y me escriben muchos mensajes. Eh, luego me lo cuentas. Sí, luego te digo qué. Tampoco es que no es famoso ni nada, ¿eh? No es famoso más quisiera ser famoso, pero no lo es. Que te jodan. Me acuerdo que se metía en el baño, os lo juro, ¿eh? Y entonces yo siempre escuchaba desde el baño, adiós. Siempre escuchaba adiós. Desde el baño escuchaba yo que decía adiós. Adiós. Ah, vale, adiós. Adiós, adiós. Y tiraba la cadena, adiós, adiós. Y yo, este tío, ¿por qué dice adiós? Es que sí. ¿Por qué dice adiós antes de tirar de la cadena? Y yo siempre escuchaba adiós. Y ya era como una obsesión. Cada vez que se metía en el baño, yo me ponía a escuchar detrás de la puerta de adiós, adiós, adiós. Y digo, este tío, ¿por qué dice adiós? Y entonces un día le pregunto, oye, os juro que esto es cierto, ¿eh? ¿Por qué dices adiós y luego tiras de la cadena? Y dices que me despido de mi caca. Esto es verdad. Esto es verdad. ¿Qué? Os lo juro. Me dijo que se despedía de la caca. O sea, para él era tan importante todo lo que relacionaba a su persona. Que decía adiós y tiraba de la cadena a la caca. Es vergonzoso. Es que me parece de locos. Se lo decía a la caca el adiós. Yo tengo que decir... ¿Tú también dices adiós a tu caca? No. Te da pena despedirte. Que me planteo ahora empezar a hacerlo. Pásame el teléfono de ese chico. En plan amor propio. En plan autoestima. Hombre, yo hay veces que he hecho cosas que digo... Ole yo. Es que quieres que te diga. Depende del día. ¿Habéis hecho fotos? ¿Habéis hecho fotos? ¿Has hecho fotos? Pero de artista. No, no, de artista. Creo que nunca he hecho fotos. Pero sí que la he descrito muy bien. En plan de... O sea, me... Rollo de... He tirado de la cisterna y ha subido el agua y me ha asustado durante un segundo. Este tipo de cosas. Vicky, yo sé que estamos hablando de un tema que es dejarte fuera. No, para nada. Porque tú cagas poco. Claro, cago poco. Entonces, me jode. Porque vosotras... Yo es que cago, claro. Mi caca es solo como de cabra. Y muy pequeña, ¿sabes? Qué pena. Con el placer... Bueno. Son como coquitos, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, el día que la haces... ¿Has hecho foto alguna vez? No, jamás. No hago foto de caca. No, no... De caca de mis gatos, sí. No es fácil, ¿eh? Porque suele estar la luz del baño encima. Sí. Es complicada. Tiene como unas cosas así como más complicadas. Con filtro. ¿Qué referente tienes que te mole? Georgia O'Keeffe o O'Keeffe, que nadie sabe cómo se pronuncia. Lo siento. Es una tía que... Bueno, brutal del siglo XX. Y me encanta esta historia porque ella se dedicó a dibujar flores con mucho zoom, ¿no? Entonces parecían coños. Entonces la gente se pensaba que ella estaba dibujando coños. Y ya al final de su vida, cuando ya era mayor, dijo, mira, me tenéis hasta el coño. En plan, que no son coños, que son flores con mucho zoom. Y esta tía se fue a Nuevo México, ahí al desierto, a pintar. Es espectacular lo que hizo. Y luego, el otro día, supe que Kandinsky no fue el primero que inventó la abstracción, que es lo que te cuentan en los libros, sino que fue una tía que se llama Hilma Afklind. Y lo que pasa es que no se supo hasta después de su muerte porque ella estaba acojonada pensando que lo que hacía era una locura y que nunca iba a ser aceptado, ¿no? Entonces no se pudo ver su obra hasta muchos años después de su muerte. Pero esta tía hizo cuadros abstractos antes que Kandinsky y aparte que molan muchísimo, muchísimo. Entonces, Georgia O'Keeffe y Hilma Afklind. No sé si lo he dicho. Me gusta mucho, sobre todo lo de los coños con zoom. Sí, sí. Pero eran flores. Claro, claro, claro. Pero que ella al final de su vida haya dicho, por cierto, eran flores con zoom, va, y se murió. Me parece increíble. Sí, realmente sí. Maravilloso. Pues oye, dejamos esas dos recomendaciones para que las busquéis y veáis una cosa de arte que no sea solo hecha por señores. Y ahora vamos a presentar a una colaboradora, una persona que se ha pasado absolutamente todo el programa haciendo los deberes. Como siempre. Como siempre, porque ella es así. Una cómica increíble que no sé de qué viene disfrazada. Así que pido un aplauso para Enara Álvarez. Viene del hormiguero. Vengo disfrazada de tu profesora de arte, porque yo no quiero fallar a mis chicas. Yo siempre he puesto para las fantasías de mis bolleritas. Te pinto en tus sueños, bebé. De verdad, no puedo más cenar. Me tienes hasta los cojones ya. Ya lo sé. Tengo brochas y una regla para medir las proporciones. No me digáis que no estoy sexy, estoy súper sexy. Bueno. Bueno, esta gente no me importa. Yo solamente estoy para vosotras, amigas. Decídmelo vosotras. Vale. Solo tengo dos por alusiones. Uno, lo de musas y creadoras. Mira, yo llevo este tatuaje que pone Fimmer Monster en el brazo, que es por una novela de Chris Krauss, que se llama I Love Dick, que de hecho luego hicieron una serie en Amazon. Y la historia de ella, vamos, la novela es la hostia, porque ella entró en un delirio absoluto, ella estaba casada con un señor, pero se volvió loca por un tipo que era mucho más joven que ella y se lo contó a su marido y el marido le dijo, mira, follátelo y luego continuamos con nuestra vida. Entonces, la novela, esto es real, son las cartas que se mandaban entre los tres. Porque ella empieza a entrar tan en obsesión que el marido le escribía al tío en plan de, tienes que follar con mi mujer y que no podemos continuar con nuestra vida. O sea, fue una locura. Entonces, la tía, como ella era artista, hacía sus obras siendo él su muso. Entonces, el tío se empezó a enfadar porque sentía que su vida estaba en la calle, que todo el mundo empezaba a conocer sus cosas porque ella contaba su historia en sus obras. Entonces, ella en el libro, y creo que sale en la serie también, hace un speech increíble que empieza a decir cómo a las mujeres que son creadoras y que no quieren ser musas en el mundo, se las trata como si fuesen monstruos. Y acaba el speech diciendo, I wanna be a female monster. En plan de, no quiero ser una musa, yo quiero crear. Y claro, cuando de repente te encuentras en el lado de que tú eres el muso, ya no mola tanto, ¿sabes? Entonces, bueno, esto es súper guay. Sí. Es que estás contentísima con tu disfraz de médico. Bueno, es que estoy contentísima con mi disfraz de arte porque es que además es que a mí este tema me gusta muchísimo. Y luego otra cosa que habéis hablado de lo de las Fem Fatales, está súper relacionado tan... Ni un chiste voy a contar hoy, ¿vale? Todo interesante. No hace falta. No hace falta. No hace falta chiste, tanto chiste. Luego cuento chistes. Lo de las Fem Fatales está directamente relacionado con el arte porque cuando llegaron las sufragistas y los primeros movimientos de liberación de la mujer en Europa fuertes, hubo varios pintores que se empezaron a revolver. Y uno de ellos es el payaso del Munch, el gilipollas este del grito, que es como de que es un puto amargado, no hay más que en los cuadros, todo el día jodido. Le dejó un amante. El cuadro es horroroso, lo vi yo en Viena, no me gustó nada. Es un puto mamarracho, es un gilipollas. Le dejó un amante, el tío no lo superó y se pegó un tiro en el dedo y dice, pero tú eres tonto, le pinto ahí, te pegas un tiro en el dedo, pégate en el pie, gilipollas, o córtate una oreja como Van Gogh, pero no te destroces las manos. Bueno, pues el idiota hizo esto y luego me diciendo por ahí que la loca era la otra. En plan, o sea, tú te has pegado un tiro en la mano y la loca es tu amante. Ok, el tío hizo un cuadro que se llama La mujer vampira, que está él así como oliendo a mierda todo mal y la otra como si fuese una vampira al fondo. Y luego hizo toda una serie de cuadros que se llama Amor, la serie Amor, y son todo como tías super malvadas. A él le siguió Clint, el del besito. Me vas a besar el coñito. O sea, ese, otros y todos estos fueron los que se dedicaron a ir generando esa idea de que las mujeres, o sea, vamos, el concepto de Femme Fatal, de que las mujeres eran malísimas y que les íbamos a destrozar la vida. O sea, esto es una panda de hijos de puta. Eso es porque no existían las fotos en ese momento, pero te dibujaban un coño, se lo mandaban a tu familia hablando, eres el de esta. Esa es su manera de hacer el post-reverge. Bueno, hasta aquí... Pero es que son unos tronchos. No, 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 eran unos hijos de la gran puta, vamos, es que yo les odio a todos. Y luego veo sus cuadros y digo, pero no es tan bonito. Nada de, jódete, hijo de puta. Vale, a mí, tía, me encanta, me encanta el arte, me gusta muchísimo el arte, pero a mí me gusta el arte, el que está bien hecho. O sea, quiero decir, si yo salió en Ar el Taxista. No he le hecho con témperas. Tía, que te haya llevado más de media hora, que haya profundidad de campo, que las proporciones estén bien. Yo sé que siempre dicen esto de que es que es de cuñado decir que lo de... Bueno, hijo, pues sea de cuñado, pero a mí me gusta un cuadro bien hecho, en estética, un bíceps bien hecho, o sea, cosas, las cosas trabajadas. Un buen renacimiento. Un buen renacimiento. A mí me gusta el renacimiento, por favor. Que te vas al Google en Gine y ves unos ñordos que además es súper de cuñado. Yo también lo pinto, coño, si es un punto negro. No, no, totalmente. Yo también lo pinto, ¿eh? Sí, sí, cosas que hayan tardado más de media hora en pintarse, por favor. Es como lo único que pedimos yo. Un lienzo en blanco. Un lienzo en blanco. Bueno, es que el Miró también era otro. Bueno, en fin. El Miró. Es que vaya falta, hijos de puta, que se han hecho ricos. Es que ha ido pintando unos triángulos, ¿eh? Tía, hay uno de Miró que me encanta, que es un lienzo en blanco y es un punto y una raya y pone, estaría fugaz. Y dice, hijo de la gran puta. Es que parece José Miguel en Aquino y Quien Viva, tío. Y tú sabes las risas que se pegaría a Miró en plan, bueno, pues ya está. Pues ya nos acabo. A beber. A momir. Un Bernini, un Miguel Ángel, esta peña, desde luego. Y luego, a mí hay una cosa que me gusta muchísimo del arte porque yo soy como capaz de vivir cosas que a través del arte en mi vida no me permito. Una de ellas es la venganza, por supuesto. Es una cosa que no podemos. Que además me gusta mucho cuando las feministas nos dicen, pero a ver, que el feminismo no es que hagáis ahora a los hombres lo mismo que os han hecho a vosotras. Es como, bueno, esa es tu opinión. Cada una lleva el feminismo como puede. Entonces, dentro de esta idea está una pintora renacentista, buena, buena, que se llama Artemisia Gentileschi. Ay, qué bueno. Que es la hostia. De hecho, si vais a este verano a alguien a Florencia, tenéis que ir a la sala Uffizi porque ahí está su gran obra, que es Judith decapitando a los fernes, que es una puta maravilla. Y además es que la historia tiene que ver... Es acojonante ese cuadro. Es acojonante. Que parece que la sangre, tío, te salpica en la cara, que te dan ganas de aplaudir. Dice, reina, qué bien lo estás haciendo. Y miró un punto. Y miró un puto punto. Digo, es que me muero, tío. Y miró más conocido que ella, es que me muero. Bueno, total. Que lo que le pasó a ella es que un amigo de su padre, que era su protector, la violó. La violó de verdad. Luego decidieron que él se casase con ella, que dices, tócate los cojones. Primero me violan y luego me obligan a chupársela por ley, ¿sabes? En plan de fenomenal. Pero no se pudo llevar a cabo el matrimonio porque resulta que él ya estaba casado. Luego se descubrió que el tío había intentado matar a la mujer. Se había follado a su cuñada. Había intentado robar los cuadros del padre de Artemisia. O sea, vamos, una joya. Total, que ella estaba súper mal con esto. Porque, claro, evidentemente esto no se... No se halla justicia de ninguna manera. Entonces, ¿la tía cómo hizo justicia? Pues con los cuadros. Entonces, empezó a pintar unos cuadros. Loquísimos. Y uno de ellos es el de, ponmelo, Bea. O sea, cuando tú esto lo ves en directo, o sea, esto es una puta locura. Que son las dos señoras decapitando al tío. De hecho, este cuadro se ha estudiado muchísimo en psicología. Porque ya han llegado a la conclusión de que efectivamente ella estaba proyectando en este cuadro lo que le gustaría hacer a su violador. Hizo otro que se llama Joel y Sisia, que también es increíble. Que es un tío durmiendo y llega una señora por detrás con un clavo y con el martillo para clavarse sobre la cabeza. Y a Jatero, hasta el coño que estaba Artemisia. Hasta el coño que estaba Artemisia. Que no podía más Artemisia. Estos hijos de la gran puta. Fue la primera mujer en entrar a la Escuela de Bellas Artes de Florencia. O sea, que la tía era una puta genia de la hostia. Pero es que para entrar ahí es como que ya tienes que ser la repanocha de la hostia. Y la hija de un pintor conocido. Y de dinerinchis, porque si no, olvídate, evidentemente. Bueno, luego de hecho, la historia de Judith del cuadro también mola un montón. Que además yo siempre me ofendo muchísimo porque ese es un pasaje de la Biblia que lo han retratado todo chichi, pirichi. Lo que pasa es que el más famoso es el de Artemisia. Y tía, tú lees la Biblia y tú ves las cartas de San Pablo a los Corintios. ¿Quién la ha escrito? San Pablo, ¿no? El Evangelio de San Lucas. ¿Quién la ha escrito? Lucas, ¿no? Bueno, pues tú buscas. ¿Quién ha escrito el libro de Judith? Anónimo. Y dices, ah, tócate los cojones, ¿sabes? Además la historia de una tía, que es buenísima la historia, que se representa. Es una tía que estaba en un pueblo que estaba a punto de ser subyugado por el capitán Olofernes. Los soldados no hacían nada. Y esta tía, un día, que era una viuda del pueblo, que además estaba hasta el coño de que le dijeran cosas por ser viuda. Se fue por allí, se encontró a Olofernes borracho y cogió a la sirvienta y dijo, vente. Y se metieron y tru, 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 así ya la cabecita. La mojadita le hicieron. Y luego fue a el pueblo con la cabecita de Olofernes y se me dijo, que tengo que hacer yo lo que no hacéis vosotros, hijos de puta, que sois soldados. Bueno, total, que esta es una historia que me encanta. Oye, que no os decimos que cortéis cabezas a nadie, que luego... No, en el arte. En el arte. Por eso decimos que son cosas que a mí me gustan del arte porque podemos hacer ahí lo que no podemos hacer en la realidad, obviamente. Otra cosa que me flipa, obviamente... De momento. ¿Te imaginas los pelitos que tengo aquí guardados de Olofernes de turno? Vale, otra cosa que me flipa a través del arte es cómo poder sentir debilidad. Porque detrás de esta apariencia de persona segura de sí misma, soy una persona que lloro todas las mañanas. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Lloro absolutamente todos los días. Antes lloraba por la noche, ahora he conseguido cambiar el horario del llanto a la mañana para que no me joda todo el día siguiente. Porque si lloras por la noche, los ojitos se te hinchan y has perdido el día. Entonces lo mejor es hacerlo cuando estás en la ducha, que ahí tú sales, mira, como nueva, como si tuvieran pinchado botox. Entonces hay una obra que me flipó muchísimo, que es La Virgen de la Dolorosa. Espérate, que fui a Gran Canaria el año pasado, es que quiero decir bien el nombre del artista, de Luján Pérez. Entonces fui a Gran Canaria el año pasado, ponmelo, vea, porfa. Y de repente, tío, entré y vi a esta virgen y me quedé, digo, hostia, tío, que soy yo total. En plan de como con la daga ahí clavada en el corazón, sabes, como la cara de tristeza, pero que luego, sin embargo, tienes que estar guapa. Para cubrir todos estos dramas que tú tienes internos. Entonces luego, cuando llegué al hotel, me puse a buscar más sobre esta figura. Y entonces llegué a esta otra, ponmela, vea. Para quienes lo estáis escuchando, es otra virgen de la dolorosa, pero que está con una pose de derrota total. Y tiene siete dagas clavadas en el corazón. Y tía, cuando lo vi, os lo juro, que pensé, madre mía, o sea, como que de repente te empiezan a aparecer por la cabeza, como todas las, sabes, a toda esta gente, tío, que tenemos como 150 heridas clavadas, pero tenemos que salir a la calle e ir haciendo, como que no pasa nada, y dicen, bueno, pues nada, pues aquí echamos el día. Y espérate, que yo quería decir algo más de esto, pero se me había dado un momento. No, pero es cierto, claro. El guión de cinco páginas. Sí, el guión de Historia del Arte de Cuarto de la ESO, que me lo he traído todo. Sí, ya le gustaría hablar de Cuarto de la ESO tener este guión. Sí, ojalá. Bueno, pues eso, que para mí esta virgen, que luego descubrí que hay muchísimas, o sea, hay muchísimas imágenes de la dolorosa, que es la que se saca además en procesión el día del Viernes Santo, representa para mí como la fragilidad de cuando el miedo te paraliza, porque todas las vírgenes que salen, todas tienen como esa cara de tristeza, todas están hermosísimas, pero es como que te paraliza. Y esto me lleva a una pequeña anécdota ya para cerrar. No, pero cuenta, cuenta. Vale, es que no sé cuánto tiempo llevo, pero voy a estar aquí hablando de estas mierdas 10 años. No te rayes, ya se ve así. Vale, vale, lo hacemos así. Mira, yo todo lo suplo con una cosa, todo, para ligar y para que parezca que soy segura de mí misma y para todo, que es andar recta y con paso fuerte. Como si tuvieses corsé, que yo que lo he llevado, reconozco esa pose. Y tú, se oculta todo. O sea, un poco Naomi Campbell desfirando en los 90. Naomi Campbell, bueno, lo que podemos sacar, sí. O como las que van a hacer lo de natación sincronizada, que se tiran como a la piscina con el pecho para adelante. Eso es, tú con esto parece que nada, que no has tenido un problema, hija de Amancio Ortega. O sea, que no ha pasado absolutamente nada. Vale, pues tía, me fui con Andrea, con nuestra repre, a Bilbao, a un evento, y de repente nos perdimos y acabamos en las barranquillas de Bilbao. Entonces, encima estábamos las dos vestidas, que yo fíjate que siempre pienso, tengo percha de Choni. Pues en algunos ambientes ya no, fíjate. De repente lo vi por fuera y dije, pues parezco pija. O sea, era como, y esta que lleva al lado también, en plan de Aluc se me ha abandonado. Bueno, total, que era un canteo. Aluc se abandona el grupo. Aluc se abandona el grupo. Íbamos andando, tía, y encima veníamos arregladas y decía, madre mía. Y entonces yo le dije a Andrea, Andrea, ponte recta y pisa fuerte. Y me decía, Andrea, Enar, ¿no puedes solucionar todo? Caminando. Caminando. Eso puede solucionar todo caminando. Y yo, que si hazme caso, por favor. Digo, tú sígueme. Y yo andando así, que era peor. Porque entonces estábamos llamando más la atención, tía. Y de repente Andrea se queda así y se para. Y yo, que el miedo no te paralice, anda. Y ella me decía, que no, que me estoy meando. Y le digo, ¿qué? Y me dice, que me estoy meando, pero del miedo. Entonces, tía, de repente era como toda una plaza de gente drogándose, mirándonos. A Andrea de repente se le clavan las rodillas así en el suelo. Y yo, Andrea, por favor, no temes ahora. Que no podemos, que van a venir a por nosotras. Y además yo le dije, es importantísimo que la gente no sepa que tenemos miedo. Porque el miedo se huele. Y entonces te comen. Bueno, así se va a oler porque huele a miado. Efectivamente. Y de repente, yo diciéndole que haya que disimular. Veo un taxi que pasa, Andrea clavada en el suelo, mirándose encima. Y yo, cojo los zapatos y yo, atravesando la plaza. ¡Taxi! Pero que me faltó tirarle el zapato para que se pasara. Y el hijo de puta del taxi no paró. ¿No paró? ¿En serio? No paró, tía. Se fue. Y yo me quedé así, en medio de toda aquella plaza. Todo el mundo mirándome. Mi representante mirándose de rodillas en la acera. Y yo, madre mía, que nos van a matar. Bueno, lo pasé tan mal, tío, que llegamos al hotel. Me meto a dormir. Y esto, os lo juro porque me muera. Estaba durmiendo. Os lo juro. Se encendió la lámpara. Y yo, vale, sé que a nadie me cree. Me da igual. La lámpara, yo cuento con ello. La lámpara se encendió. Y yo, hostia, es que no puedo ya con más... O sea, los vivos, a los muertos también. Entonces yo llamo a Andrea y le digo, tía, que no puedo dormir. Que estoy fatal. Que el miedo me tiene absolutamente paralizada. Que me tengo que levantar. Tío, pues Andrea se levantó. Llamo a mi puerta. Venga, que me vengo a dormir contigo. Y yo... De verdad. La dolorosa, la dolorosa, esa persona soy yo. Es que eres la dolorosa 100%. Sí, la dolorosa 100%, tío. Con la lampaíta encendiéndose como Carrie Bradshaw en la última temporada de Sex and Nueva York de And Just Like That. Que pensaba que era Big la gilipollas. Pues esto, pues esto. Pero yo no pensaba que era Big. Yo pensaba que era alguien que me quería matar. Yo me lo hubiese tomado como que era una señal de Dios que te había salvado la vida en ese momento. Yo pensaba que era otro hombre mediocre muerto que no puede con mi éxito. Y quiere venir a matarme. Pues tiene mucho más sentido. Eso es lo que pensaba. Y ya... Un aplauso para Ana Álvarez. Espera, espera, espera. Ya lo último. Necesitamos, porque ya hay una cosa que tenemos que asumir. Me van a matar por el tiempo. Ah, no, no. Pero que el tiempo da igual. Simplemente que me he quedado así a medio aplauso. Que somos famosas. Ah, vale. Que era esa la noticia. Espérate. Ah, vale. Y necesitamos, para cuando nos vienen estos miedos, estas cosas y tal, algo a lo que agarrarnos. ¿Vale? Vale. Yo creo que necesitamos una matrona del equipo, coño. Vale. Y yo he encontrado una. ¿Cuál? Que es esta. ¿Qué es? Para que no nos esté viendo. Me encanta. La Virgen de los Navegantes de Cerdeña. Mira, cuando diseñó esto, alguien estaba pasando muchísimo hambre, la verdad, porque básicamente es un coño. Un coño con su clítoris y su todo. Su clítoris y su todo, pero esto se lo han colado a alguien por una Virgen. Fenomenal. Bueno, que además, como la Virgen de los Navegantes, que se entiende que tenga forma de mapa de clítoris para que no se pierdan. Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahora nos deberíamos de hacer estampitas con esta persona. Para llevarlas en la cartera. Y cuando veamos que las cosas no van bien, que eso, por supuesto, nunca nos pasa, porque somos gente con muchísimo talento, pero bueno, si en algún momento pasase, ahí la podemos rezar. Me parece increíble. Increíble. General Álvarez, muchas gracias. Te queremos muchísimo. Increíble sección, como siempre. Yo me apunto a lo de caminar así, porque yo tengo chepas, ¿sabes? De caminar así como escondidas, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Como de ocupar poco espacio. No, no, de verdad, yo me veo y tengo chepas. No, no, no. Siempre el pecho. No, no, aquí erguidas. Yo voy a intentar también hacer eso. Todas con el pecho para adelante. Elena, es el momento de pedirte las bragas. Sí. El mejor momento. Te has dado con la mesa. Te has dado con la mesa de tanto erguir el pecho, claro. Es que no se puede. Si es que todas las recomendaciones de ella son atentados por toda nuestra salud. No le hagas caso. Elena nos quiere lesionar a todas. Bueno, estas bragas, mira, yo es que le pedí a mi madre cuando parí que me trajera unas bragas y en el WhatsApp me preguntó que qué talla. Yo puse M pensando que yo era Penélope Cruz y que iba a tener el vientre plano. Una pregunta de recuperación. Y puse M, pero el corrector puso mmmm. Y mi madre entendió que mmmm muy grandes. Y estos en realidad no son tan grandes. Son una XL, pero es lo más grande que encontró, que también es significativo. Para reflexionar. Así que, bueno, me las he puesto hasta hace poco. Así que, yo creo que ya ha llegado el momento. De H&M, buena braga, de H&M siempre. Pues Vicky. Así que, ti, 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 ti. Qué bonito te ha quedado al final, con Rever y todo. Muy bonito. Sí, y ahora llega el mejor momento de la noche. Siempre digo lo mismo, pero realmente no es el mejor momento. Sí, porque además siempre se nos olvida muchas veces avisar a las invitadas que no han escuchado nunca el programa de que vas a cantar. Entonces, se producen unos momentos bastante increíbles. Y voy a poner Brilliant Disguide y la voy a cantar. Ah, además una canción que ni sé cuál es. It's off town. Ahora, ahora, ahora. Esta es la parte que me tengo que saber. I want to read your mind to know just what I got and tell you that I found. Ahora, ahora. So tell me what I see, papá, papá, when I look in your eyes. Is that you, ¿ves Marisa se la sabe, baby? Or just a brilliant this guy. Qué bonito. Elena, se toca. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. La despedida más triste de la historia. Puede ser. Gracias, Enar Álvarez. I got somebody called your name. Hasta la semana que viene. Y una del último disco de Bando. Nada, nada, nada. O de Rosalía con James. Vámonos. Venga, a tomar fuego Underneath your pillow. Es que es increíble este hombre, es el mejor. Try so hard, baby. But I just can't see. Adiós, Elena. What a woman like you. Have done with me. Ahora, ahora. So tell me what I see. Papá, 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 where I look in your eyes. ¿Ves? Es increíble. Is that you, baby? Or just a brilliant this guy. Eres tú o es un disfraz, ¿eh? Porque sois todas unas falsas. Venga, a que os den por culo. Se acabó el testimonio. ¿Por favor? Yo quiero comunión. ¿Por favor? Gracias.